Música Si todas las personas son maravillosamente diferentes, ¿por qué no ponen etiqueta? Esquizofrenia. Fuera etiqueta. Tordera. Fuera etiqueta. TGD. Fuera etiqueta. Psicosis. Fuera etiqueta. ELA. Fuera etiquetas. Síndrome de red. Fuera etiqueta. TDAH. Fuera etiqueta. Alzheimer. Fuera etiqueta. Parquíso. Fuera etiqueta. Síndrome de Down. Fuera etiquetas. Paralisis cerebral. Fuera etiqueta. Hipoacusia. Fuera etiqueta. Síndrome de profragia. Fuera etiqueta. Deficiencia severa. Fuera etiqueta. Distrofia muscular. Fuera etiqueta. Deficiencia ligera. Fuera etiqueta. Trastorno bipolar. Fuera etiqueta. Asperger. Fuera etiqueta. Síndrome de Enquidocu. Fuera etiqueta. Esclerosis múltiple. Fuera etiqueta. Hidrocephalia. Fuera etiqueta. Hemiplegia. Fuera etiqueta. Síndrome de Prader-Runay. Fuera etiqueta. Autismo. Fuera etiqueta. Detraplegia. Fuera etiqueta. El trastorno específico del lenguaje. Fuera etiqueta. Espina visita. Fuera etiqueta. Síndrome de Taurex. Fuera etiqueta. 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 Gracias.